Creed en sus profetas. Domingo, 28 de febrero, 2021. Oseas 8. Israel castigado con cautiverio, lleva la corneta a tus labios. Viene como un águila contra la casa del Señor, porque quebrantaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Israel clamará a mí, Dios mío, te conocemos. Israel ha rechazado el bien, el enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no de parte mía. Constituyeron gobernantes, pero yo no tuve parte en ello. Con su plata y su oro se hicieron ídolos para su propia destrucción. O Samaria, rechaza tu becerro. Mi enojo se encendió contra ellos. ¿Hasta cuándo serán incapaces de lograr purificación, aunque son de Israel? Un escultor lo hizo, y eso no proviene de Dios. Por eso, el becerro de Samaria será hecho pedazos. Porque han sembrado viento, cosecharán torbellino. No tendrás campos por cegar, ni la espiga dará harina. Y si la diera, la comerían los extraños. Israel será tragado. Pronto ellos serán entre las naciones, como un objeto que nadie aprecia. Porque subirán a Asiria, Efraín será un asno monté solitario. Han comprado amores, pero aunque los compren entre las naciones, ahora los reuniré y empezarán a menguar bajo la carga de un rey muy poderoso. Porque Efraín multiplicó altares para pecar. Para pecado le han sido los altares. Yo escribí para él las grandezas de mi ley, pero han sido tenidas como cosas extrañas. A ellos les gusta ofrecer sacrificios. Sacrifican y comen carne, pero el Señor no los acepta. Ahora se acordará de su iniquidad, y los castigará por sus pecados. Volverán a Egipto. Israel olvidó a su hacedor, y edificó mansiones, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Pero enviaré fuego a sus ciudades, el cual devorará sus palacios. El Ministerio de Curación. Capítulo 38. Importancia del verdadero conocimiento. Necesitamos comprender más claramente de lo que solemos, las contingencias del gran conflicto en que estamos empeñados. Necesitamos comprender más ampliamente el valor de las verdades de la palabra de Dios, y el peligro de consentir que el gran engañador aparte de ella en nuestra mente. El valor infinito del sacrificio requerido para nuestra redención pone de manifiesto que el pecado es un tremendo mal, que ha descompuesto todo el organismo humano, pervertido la mente y corrompido la imaginación. El pecado ha degradado las fábulas del alma, las tentaciones del exterior hay aneco en el corazón, y los pies se dirigen imperceptiblemente hacia el mal. Así como el sacrificio en beneficio nuestro fue completo, también debe ser completa nuestra restauración de la corrupción del pecado. La ley de Dios no disculpará ningún acto de perversidad, ninguna injusticia escapará a su condenación. El sistema moral del Evangelio no reconoce otro ideal que el de la perfección del carácter divino. La vida de Cristo fue el perfecto cumplimiento de todo precepto de la ley. Él dijo, He guardado los mandamientos de mi Padre. Su vida es para nosotros un ejemplo de obediencia y servicio. Sólo Dios puede renovar el corazón. Porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pero nosotros tenemos que ocuparnos en nuestra salvación. Juan 15.10. Filipenses 2.13 y 12. La obra que requiere nuestro pensamiento. Los agravios no pueden repararse, ni tampoco pueden realizarse reformas en la conducta mediante unos cuantos esfuerzos débiles e intermitentes. La formación del carácter es tarea, no de un día, ni de un año, sino de toda la vida. La batalla para vencer a sí mismo, para lograr la santidad y el cielo, es una lucha de toda la vida. Sin continuo esfuerzo y constante actividad, no puede haber adelanto en la vida divina, ni puede obtenerse la corona de victoria. La prueba más evidente de la caída del hombre de un estado superior es el hecho de que tanto cuesta volver a él. El camino de regreso se puede recorrer sólo mediante rudo batallar, hora tras hora y adelantando paso a paso. En un momento, por una acción precipitada o por descuido, podemos ponernos bajo el poder del mal. Pero se necesita más de un momento para romper los grillos y alcanzar una vida más santa. Bien puede formarse el propósito y empezar a realizarlo. Pero su cumplimiento cabal requiere trabajo, tiempo, perseverancia, paciencia y sacrificio. No debemos obrar impulsivamente. No podemos descuidarnos un solo momento. Asaltados por tentaciones sin cuento, debemos resistir con firmeza o ser vencidos. Si llegamos al fin de la vida sin haber concluido nuestra obra, la pérdida será eterna. La vida del apóstol Pablo fue un constante conflicto consigo mismo. Dijo, cada día muero, 1 Corintios 15-31. Su voluntad y sus deseos estaban en conflicto diario con su deber y con la voluntad de Dios. En vez de seguir su inclinación, hizo la voluntad de Dios, por mucho que tuviera que crucificar su naturaleza. Al terminar su vida de conflicto, al mirar hacia atrás y ver los combates y triunfos de ella, pudo decir, He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez Justo en aquel día. Segunda Timoteo 4, 7 y 8. La vida cristiana es una batalla y una marcha. En esta guerra no hay descanso. El esfuerzo ha de ser continuo y perseverante. Solo mediante un esfuerzo incansable podemos asegurarnos la victoria contra las tentaciones de Satanás. Debemos procurar la integridad cristiana con energía irresistible y conservarla con propósito firme y resuelto. Nadie llegará a las alturas sin esfuerzo perseverante en su propio beneficio. Todos deben empeñarse por sí mismos en esta guerra. Nadie puede pelear por nosotros. Somos individualmente responsables del desenlace del combate. Aunque Noé, Job y Daniel estuviesen en la tierra, no podrían salvarla por su propia justicia a un hijo ni a una hija. Gracias por ver el tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.